Música Salva de TUDN, Fernando ¿Con qué sensación te vas de este partido? Segundo empate consecutivo para el América pero creo que fue un partido bastante entretenido bueno por momentos de los dos equipos y una opinión en especial de Oscar Jiménez que parece ratifica lo que tú has venido diciendo que le tienes la confianza por completo al guardamita Buenas noches para todos Sensaciones Estoy tranquilo que tengo un grupo de jugadores que entienden la placera que visten en la institución Ellos saben que lugar donde vayamos a jugar es el lugar donde vamos a ir a buscar la victoria Es un club grande que siempre intenta jugar intenta ir a buscar el arco rival Me gustó en líneas generales el equipo completo No soy mucho de dar nombres personales pero sí Oscar está dentro de ese análisis rápido que hago cuando ustedes me preguntan pero me voy con los jugadores Los jugadores tengo muy buen plantel ¡Suscríbete al canal!